Te volviste, muchas gracias Si vieras de amar, ya entriste, es la soledad Sentí que sin tu presencia, iba a morirme Que nunca más en tus ojos, te iba a ver ya El llanto que por ti lloro, dale al alma Son puras gotas de sangre del corazón Mi vida sin tu presencia, no sería vida Y yo no quiero vivir la paz igual Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme, me das la muerte La gente que los conoce, ¿qué pensará? Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte No olvides que aquel que mata es un criminal Y tú con abandonarme, me das la muerte La gente que los conoce, ¿qué pensará? Fuera acá Fuera acá